Que el gobierno de El Salvador cumpla con la reparación integral a las víctimas del conflicto armado entre 1980 y 1992 y garantice su derecho a la verdad y justicia, exigieron organizaciones de la sociedad civil en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebra sus 164 periodos de sesiones en México. Esto en el marco del aniversario de la Declaración de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en El Salvador, por parte de la Corte Suprema de Justicia, norma con la cual la Fiscalía se justificaba para no investigar delitos cometidos por las fuerzas del Estado. Porque el contexto general nos parece que es un contexto preocupante de que predominan los estados pasos atrás. Bloqueo de las políticas de justicia transicional. Hay ejemplos de estados en que nuevos gobiernos contestan los logros recientes. Y El Salvador, en este sentido, sí, la reciente decisión de la Sala de lo Constitucional fue una decisión de ponerse en sintonía con los estándares de esta comisión. Reiteraron la urgencia de satisfacer las obligaciones nacionales e internacionales que continúan sin saldarse. No se puede manifestar la idea de que nuestro Estado, nuestro país, nuestro gobierno está en sintonía con todas las orientaciones internacionales interamericanas de derechos humanos y las definiciones de corte y comisión no se cumplen. Los peticionarios denunciaron que la Fiscalía no ha impulsado la reapertura de ningún caso. Tampoco hasta el momento se tiene conocimiento de que haya directrices especiales sobre cómo investigar y sancionar la violencia sexual cometida durante el conflicto armado salvadoreño, que sigue siendo una deuda muy importante. Advirtieron, además, que el derecho a la información corre un gran riesgo de ser coartado. La Fuerza Armada de El Salvador inclusive ha llegado a demandar ante la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia al Instituto de Acceso a la Información de El Salvador con miras a limitar su mandato y que no pueda requerirle información sobre operativos o situaciones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. Dentro del 164 periodo de sesiones de la CIDH en México, que se realiza aquí en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, se abordarán en total 18 casos de nueve países, además de temas relevantes para la región como el derecho a la alimentación en Centroamérica y denuncias sobre violencia e inseguridad de los migrantes. Las audiencias públicas concluirán el próximo 7 de septiembre. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.